¡Muy buenas en tíos! Bienvenidos de nuevo a Ébola 3. Muy bien, aquí estamos. Si os acordáis, teníamos un puzzle con el piano de arriba y resulta que requiere cinco teclas. Efectivamente. Y esto tenía algo que ver. Imaginaos aquí para ti. Necesitas construir el camino del barco de principio a fin. Después de una melodía tocada correctamente, se abre una caja fuerte en el piano. Tomarás la llave y podrás cobrar tu salario. Ok. Este sería el 4. Vamos a hacerlo por el orden de las escaleras. Igual no es así, hay que variarlo de alguna manera. O hallarle una lógica a lo que es el recorrido del barco, no lo sé. 9. Puede ser el 7. Y el 1. 4, 3, 9, 7, 1. Vamos a probar. 9, 7, 1. 9, 7, 1. Gracias por ver el video 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 ¿Dónde estáis? Gracias por ver el video 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 ¿Por qué me ha echado? ¿Puedo tirar por ahí? Departamento de policía Madre mía Ya hay zombies Dios mío Uy, pero es que son durísimos ¿Estás atascada? No 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 Joder, vienen en un huevo. ¡Qué pesadilla! ¡Dios, que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Qué tensión! ¡Dios mío! ¡Al este de la calle! ¡Cartuchos! ¡Coño, que vino! ¡No, no, no! ¡Vale, ha muerto! ¡Ah, la solina! ¡Aquí hay una puerta! ¡Atascada! ¡10, 70! ¡Vale! ¡Por lo menos nos dan más cartuchos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No sé si podemos abrir aquí! ¡Aquí! ¿Por dónde narices tenemos que ir? ¡Necesito una llave! ¡Mira, voy a pasar del muñequito! ¡Puerta atascada! ¡Puerta atascada! ¡Joder, madre mía! ¡Vale, madre mía! ¡Vale, madre! ¡Me llame es Victor! ¡Vale, presidente! ¡Aquí soy unظador de reserva! ¡Vale, buvo! ¡Aquí voy a dejar el registro para vos! ¡Soy en el centro de alli! ¡Vale, Alice,隅 velo desde el sistema del policía! El código de entrada es 7910, si alguien todavía está vivo, sobrevivió, puedo darles armas, seguridad, y seguridad. Si alguien se ve esta entrada, por favor ven. Lo que no tengo ni idea a donde se refiere. Es lo que no tengo ni idea a donde se refiere. ¿Dónde quiere que vayamos? Notas actualizadas. Es que las notas, no sé cómo verlas. Tienen naranja. Necesito una llave. ¿Vale? Esa puerta no se puede, esa tampoco. Esta de aquí tampoco y esa tampoco. Lo que mejoraba es que los perros se pueden volver a levantar. Es lo que mejoraba. Puerta atascada. No tengo ni idea a donde se refiere. Necesito una llave. También. 9 por 18. ¿Cuándo está? ¿Qué pasa? La tenemos llena, ¿no? Ah, 9 por 18 es la otra. Perdón. ¿Dónde estás? Ahí estamos. No sé dónde ir. No sé a dónde se refiere este hombre. Pero ahí, desde luego, no podemos pasar. Y eso requiere una llave. ¿Cuántos cartuchos nos quedan? 9. ¿De dónde sale tanto perro? Departamento de policía. Ok. ¿Es aquí? ¿O aquí no es? ¿O aquí es donde veníamos? Yo creo que es por donde veníamos. He hecho enfrente de la... De la comisaría o algo así. Es aquí. Vale. 7, 9. 1, 0. Por Dios. Casa número 38. Madre mía, qué mal me he pasado. Qué mal. Qué mal. Y a ver qué engendros hay aquí. O sea, está cerrada, tal cual. No hay nada. O sea... Básicamente nada. 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 O sea, está cerrada. ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mi nombre es David. I'm a military man. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? David. The weapons are on the table. What happened in the city? I don't know, David. It all happened so fast. It's been about four months now. I have to find the case and find out who is to blame. If you're done asking questions, please don't disturb me. ¿Qué? Parece ser que estamos en un sitio a salvo. O eso parece. Era la puerta. Anda, quedaba el rollo por allí. Sí, pero mucho. Oh. ¿Esto qué es? Es una escopeta como más chachi, ¿no? No podemos coger nada más. Seis cartuchos de 1270. O sea, es que es una escopeta más gorda, por decirlo así. Vale. Ok. Vale, podemos hablar con él. ¿Tú qué pasas? ¿Nos guardas las cosas? No, no nos guardas las cosas. Ahí no podemos coger nada. Y por aquí salimos a este infierno. Déjate que salimos a este infierno. ¿El armario se puede abrir? Son balas del 762 ya. Ya hablamos de palabras mayores. Vale, nada por ahí. Vale, tengo el inventario lleno. ¿Puedo recargar algún arma? No. Víctor no me dejó tomarlo. Vale, ese no nos deja cogerlo. Víctor no me dejó cogerlo. Ya ves. Vale, pero no tengo más sitio. Tengo el inventario lleno. Sí, tengo todo lleno. ¿Qué tal voy de salud? Bueno, estoy en azul. No sé qué hay aquí. Émbolo y demás basura. No necesito nada. Émbolo. Un desatascador, ¿no? Más bien... Me pregunto si podrá almacenar cosas en algún sitio. Vale. Lo tengo lleno. Aquí hay unas llaves. Pero ahora mismo tengo el inventario lleno. No te puedo dejar a ti cosas. Por favor, no me distúrbame. Es que necesito dejar cosas. Tampoco voy para guardar. Venga ya. Chicos, ¿dónde guardo las cosas? A ver. No. Dén доброе. Dén доброе. Dén доброе, кто сегодня работает, кто сегодня отдыхает, кто сегодня не работает. Итак, самая главная информация. Los dijeros La idea, por la lengua que estoy hablando de la idea. Pero que no responde mi pregunta, es donde narices guardar cosas. Sí. Me gustaría saber donde guardar cosas, no tienes que tener un paul. Ni nada de eso. Y también guardar partida, que sería lo suyo. Vale, aquí habría una llave, yo no sé donde dejar historias. Y no sé si tirar un cartucho, tirar un cartucho de la escopeta y se acabó. No me queda más remedio. Llave oxidada. Vale, porque lo demás y tal son municiones, son tal, son para curarse. Pero ahí hay una llave. Y yo no veo ningún sitio donde se pueda guardar partida. Nada, ningún sitio. Así que vamos a ver si podemos hacer algo con esa llave en algún otro sitio o algo. Porque aquí no parece que podamos guardar partida ni hacer absolutamente nada. De momento sácame esta, sí. Ya si me veo más apurado, pues cogeré la otra. Departamento de policía. ¿Esa llave que abrirá el coche aquel? Estoy todo liado ahora mismo, os lo digo. Era por aquí, ¿no? Creo. 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 Era por aquí donde los perros no había el coche, habría otra puerta, ¿ok? Era por aquí por donde los perros. Hemos utilizado la llave. Bueno, ojo, ¿no ves que hará sucesos paranormales o historias varias? Venga ya. Bueno, más paranormal que esto, desde luego. Se lleva un casco. Vale, no tengo de estas. Madre mía. El pobre Iván. ¿Cómo ha acabado? Venga ya. Inventario de Emo. Servimos con Vania en el destacamento alfa. Añadido al diario. Iván. Iván, me vendría bien mi viejo amigo David ahora mismo. Los viejos tiempos lucharon contra él hasta el final en el escuadrón alfa. Y siempre ganaban. Campaña esta vez no poder hacer frente y no sobreviviré. Hay demasiadas de estas criaturas alrededor. Me pedizcaron y me mordieron. Estoy infectado. Ahora estoy empezando a arrepentirme de haber ido a trabajar a ORG y no se quedó con David. Sirvió en la escuadra alfa. Tenías un pedazo de metralleto. Es que la llave esa no quiero deshacerme de ella. Es que no sé de qué deshacerme. Me deshago del mechero. Digo, adiós mechero, por ejemplo. Bueno, el mechero no me deja. Es que, ¿de qué me deshago? Voy a utilizar esta escopeta, ¿no? Y recargarla. No hace como más daño de área, ¿no? Joder, que viene otro. ¡Que vienen más! Así me los cargo. ¡Vaya! ¿Puedes recargarme esto? Ahora tengo algún hueco. Hombre, tengo dos del 10... ¡Ah, dos del 1070! ¡Vaya! Tenía que utilizar otra escopeta. Lo que hacen los nervios, joder. Vale. Pues nada. Voy a ver si hay algún zombie más. Vamos a sacar esta. Mira, aquí hay uno. ¡Ven aquí, chiquitín! Pero, ¿cómo que no? ¡Recarga! Vale. Te vuelvo a levantar. Es que no tengo gasolina. Vale. Ahora sí. ¿Dónde estás? ¡Cero! Ah, bueno. La puedo recargar, es verdad. A ver si me puedo cargar a este. Ah, ¿por dónde es, señor? House, tal, house. Pero la putada es que no te dejan guardar en ningún momento. O sea... Que no te dejan guardar en ningún momento. O sea, llevamos ya un rato... Casa número 42. Vale, ahí hay un zombie. ¡Qué bien! ¿Y en el otro lado? ¡No jodas! ¡Pero ya se han vuelto a levantar! ¡No jodas! Pasando. ¡Madre mía, chaval! Esto es un infierno. Casa número 42. Pero cero. Me quedan tres balardes, ya nada más. Bueno, esta sí tengo. ¿Me la puedo recargar? ¿7, 62? Ah, que son de 38 y medio. Pero qué putada es esta, Dios mío. ¡Joder, qué barbaridad! ¡Ahí va! ¡Qué bien! Estamos salvados, Dios mío. ¡Suelve a la puerta! ¡Aquí entran moscas! ¡Madre mía! ¡Estás aquí todo escondido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ok! ¡Déjame eso! ¡Déjame eso! ¡Déjame eso! ¡Déjame eso! ¡Déjame eso! Y no sé qué podremos hacer. Básicamente. Tenemos polvo negro. ¡Y nada más! No tengo ninguna más. Conjunto de manga. ¡Hombre! Tengo la otra escopeta que esta sí tiene. Que la podría cambiar. Tiene dos cartuchos, ¿no? ¡Hombre! Salvarnos la vida nos puede salvar. Desde luego. 9 por 18. ¡37 balas! ¡Bien! Vale. 9 por 18. ¡37 balas! ¡Bien! 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 Déjamela ahí entonces. Y esa déjamelo ahí. ¿Puedo combinar yo? Es que espera. Esperaos a ver que dan dos negros. Porque claro. Y negro y negro. ¡De 9 por 19! ¡Hombre! Menos da una piedra. Vale. Pues si me puedes dar... Si tengo. Claro. No tengo ninguna... ¡Bien! Combina. Combina. Eso es. Recarga. Recarga. Vale. Y vale. Ok. O sea que aquí tenemos un huevo de balas. Luego otra cosa que me gustaría... Es combinar esos dos. Combinar esas dos, por ejemplo. Para obtener otra. ¿Puedo combinar otra? Para tenerla mejor. O ya no se puede combinar. Ya no te deja. Vale. Es que 10 con 9 por 32. 12, 70. 10, 70. 9, 19. Vale. Pues creo que vamos a pegar un guardaete. Que no lo merecemos. Madre mía. Ah, falta la cinta. Si no cojo la cinta, como narices voy a guardar. ¿Tú no tendrás ninguna cinta por ahí? Ah, sí, sí. Tiene una. Tres películas nos acaba de dar. I can take your things out of the chest. Divídemelo. Eso es. All right. I'll take your things. Good luck. Y vamos a guardar. Que nos ha costado pelotela, eh. Sí, señor. Fuego guardado. Bien. Pues ok. Ya sabéis. Si os ha gustado hay un buen like. Sí, señor. Por lo que se ha sufrido por aquí. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros activando la campanita para que lleguen todas las notificaciones. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego.